¡MÚSICA! 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 Mira, estas son las cosas que uno hace que se alegre, que tome el espíritu. ¡MÚSICA! Yo en mis tiempos con toda seguridad, yo hubiese hecho 29 minutos, yo no he sido 30-08, ¿no? Creo que lo hubiese entrenado a él con toda seguridad. ¿Qué tal esta noche con nosotros? Nada más y nada menos. Voy a empezar, primero, con una leyenda del atletismo, acá en Venezuela. El profesor Rubén Massa, está con nosotros. ¡Un aplauso! El profesor Rubén Massa, que está por acá de rojo. Está con nosotros Peter Calamacho, que es el campeón nacional y, por supuesto, centroamericano también, que se encuentra con nosotros. Y, por supuesto, el pana Marvin Blanco. Bueno, Marvin ya batió la liga hace rato con doble campeonato iberoamericano. ¿Cierto, Marvin? Sí. Y, bueno, el récord de ayer, impresionante. Marvin, Peter, el profesor Rubén Massa, que tengo rato viéndolo allá en nuestra queridísima parroquia 23 de enero. Y hoy vive el 23 de enero y reivindicamos esa parroquia que ha salido tanto corredor. Reivindico también ese maratón, que mucha gente no sabe por ahí. Uno de los maratones más viejos, después del maratón meridiano, cuando se hacía el maratón meridiano, Rubén, en los años 80 y 90, es el maratón del 23 de enero. Tiene más de 30 años de existencia este maratón, con una carrera de 10 kilómetros. Bueno, yo quisiera comenzar con Marvin, que Marvin nos halara. ¿Por qué no fue el béisbol, Marvin? O el básquetbol, que es lo que se ve en el 23, y no te metiste ahí. ¿Y por qué fue el atletismo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, el atletismo fue suerte. Fue porque gané. Porque yo hacía todos los deportes desde pequeño en el 23 de enero. He hecho todos los deportes, todo béisbol, fútbol, básquet. Pero siempre lo hacía como por diversión, pues, con mis compañeros, con la gente del bloque del 23, por diversión y ya. Pero mi hermano me llevó a un maratón y poco a poco se me fue dando bien la cosa. Y cuando uno gana, le gusta, pues, y quiere seguir haciéndolo. Mientras que en los otros deportes como que era muy normal, pues, solo por diversión. Mira, el compañero acá también hace parte, es pana tuyo. Hace parte también de esa generación de oro. Pero cuando viste ayer al pana Marvin ganando, ajá, ¿qué pasó por tu cabeza? Mira, en verdad que sentí muchísima emoción. Conozco a Marvin desde muy pequeño, está en el bloque 22, yo estoy en el 26. Marvin desde 10 años, ya se sabía que iba a ser un campeón. Pues, ayer tuvimos la oportunidad de darle un mensaje a la patria, a Venezuela, con el gesto que hizo Marvin. Fue maravilloso, de verdad. Sentí una gran emoción, muy contento por lo que sucedió ayer. Porque es necesario, hace falta. Es un mensaje positivo y constructivo para todo aquel que lo quiera tomar. De verdad que sentí un regocijo muy grande. Tenía algo aquí atravesado en el cuello que no me dejaba. Porque cuando ocurrió lo que ocurrió al camarada... Robert Serra. Robert Serra. Yo me enteré porque siempre me enfaro muy temprano a trabajar con los muchachos con el atletismo. No puse mucha atención, pero después me di cuenta que era real, como puede ser. Me sentía mal y se me ocurrió esta idea con Néstor Sayago, un gran compañero. Néstor Sayago. Néstor Sayago que ha venido contribuyendo con el deporte nacional desde el año 90. Vamos a preparar algo porque necesito hacer algo por la paz, por el amor. Porque nosotros lo pregonamos de verdad. Entonces... Lo consulto con Marvin, que lo conozco. Marvin tiene 26 años. Y... No lo pensé dos veces. Yo... Me dijo así, sí va. Asumo la responsabilidad histórica. Asumo esa responsabilidad. Y nos venimos partida cuando veo a Marvin en el kilómetro uno, listo. Este hombre es lo que viene de palante porque convertí con él. Un poquito de fiebre, quebranto. Y me preparé porque no es complicado entre 20 mil personas que quizás el 95% son opositores. Como dijeron ustedes ahorita, que no es fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, vámonos que me... O de repente no. La intención mía era bajarme en los últimos 300. Y yo le digo, Marvin, ¿ahora? Y me dijo... Me hizo así porque el hombre venía fuerte. En los 300 metros, Marvin, yo tenía la intención de bajarme, pero... Lo más seguro que le iba a poner la torta. Le entrego el afiche al compañero Marvin. Y pues de verdad que me sentí muy contento, muy feliz. Sí. Y pues tengo la oportunidad de decirle a todo el país venezolano que él no está solo, tú no estás solo, para los que hacen algunas críticas, pues, destructivas. Yo mi vida deportiva... Me inicié desde los 10 años en la vecindad Isla de Magdalena, Estado de Nueva Esparta. Y lo que he hecho es contribuir en mi vida con la humanidad, con mi país. Fíjate, Rubén, quiero preguntarle a Peter, que también estaba en ese ámbito del deporte y ha tenido experiencias internacionales, nacionales. Un poco, ¿cómo es ese compartir entre ustedes, la preparación, esa parte de hermandad que se lleva allí? ¿Qué pasa ahí, Marvin, Peter? ¿Cómo es eso? Háblame un poquito de eso. Tenemos prácticamente más o menos como 10 años de esa amistad, pues. Entonces, siempre el apoyo es mutuo. Y los maratones, todas las carreras que él va, en casa, en Caracas o cualquier parte que él vaya, estamos en contacto y el apoyo. Entonces, ayer... ¿Corritas ayer? ¿Cómo? ¿Corritas ayer también, Peter? No, como dos kilómetros, un kilómetro para allá, corría para acá. Para apoyar a Marvin, para apoyar. Apoyo técnico allí. Claro, no sé. Como dice Rubén, pues, nació la idea porque es como quien dice chimbo lo que pasó, pues. Y Robert Serra era una persona que compartió con nosotros el 23 de enero. Y no, fue algo que no se explica, no es humano, lo que pasó no es humano. ¿Qué recuerda de Robert Serra, Marvin Blanco? ¿Cómo recuerdas a Robert Serra? Eh... Como un chamo joven, así como nosotros, que echaba pa'lante, que quería mejorar muchas cosas en el país. Sobre todo se la pasaba en el 23 de enero, en los barrios, hablando con los niños. A nosotros los deportistas nos ayudó con la ley del deporte. Gracias a... En parte a él existe esa ley que nos beneficia a todos los venezolanos. No solo a los de un bando, ni a... Claro. No, que a todos los venezolanos. Bueno, hermano, nosotros... De verdad que, como militantes, es como cuando ustedes en su equipo... Yo fui futbolista, profesor, y uno en el equipo uno vive amistad, pues, ¿me entiendes? Claro. Y, por supuesto que Robert era el equipo de uno, pues, ¿me entiendes? Claro. Porque, me disto en la juventud del partido, un joven revolucionario. Y, cuando yo veo tu foto, porque... Yo me entero, alguien la pone en alguna red social, y yo la vi... Yo... Yo les confieso, mango, Pedro, que yo pensé... Es tu buenismo. Que yo pensé que era un montaje. Y yo dije, Dios mío, cuando yo voy investigando, que yo veo que es verdad... Yo me sentí muy bien, y yo le digo... Estaba con algunos compañeros, y yo... ¡Miren esta foto! ¡El chamo que ganó! ¡El chamo que ganó! Entonces, yo miro bien a ver quién está atrás tuyo, y no veo a nadie. Y yo dije, ¡Ganó! ¡Y ganó bien! ¡Anda venía solo! Y el chamo... ¡Venía a volar! En la foto se ve el chamo solo, y yo digo... ¡Este chamo venía a sol! Entonces... Pero después, inmediatamente, que yo veo... Bueno... Todos los revolucionarios, porque Robert era un gran revolucionario... Felices, contentos, ¿no? Porque, bueno... Ahí está. Mira, el compañero asumió esa responsabilidad, pero también vimos reacciones horribles. Sí. Donde, por ejemplo, había gente que te decía... ¡Mira! ¡Es negro! ¡Pero el negro con el no! ¡Con el negro! ¡El negro reforzado! ¡Negro! Lo único blanco que tiene es el apellido. O sea, unas cosas, unas estupideces que se dijeron ayer. Ahora, en algún momento, me imagino yo que alguien te habrá contado, te habrá dicho... ¡Mire! Están diciendo toda esta barbaridad. ¿Usted, hermano, se arrepintió de haber hecho lo que hizo? Arrepentido no estoy. Estoy dolido de que haya tanta gente así que piense de esa manera en Venezuela, que es una lástima. Nosotros tratamos de hacer una cosa y mira ya como lo toman, y ni que tú quieras lo que quieras, vale. Aquí la gente lo que quiere es... Buscan peleas por todos lados, en vez de buscar soluciones y lo que dijimos ayer, pues, crear paz y conciencia. Por todo lo que buscan es más conflicto. Y lo que da es pena, pues, más bien. Va vergüenza esa gente que lo que hablan es de esa manera. ¿Cómo están las cosas, la preparación, el Ministerio del Deporte apoyando? ¿Cómo está la cosa allí? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo es el apoyo en general del deporte en todos sus renglones, el atletismo, el basquetbol, el fútbol? ¿Cómo ves tú la cosa, de tu punto de vista? Bueno, el deporte en general, en Venezuela ha ido creciendo. En mi caso también he estado creciendo cada año. La Federación Venezolana del Atletismo también me ha ayudado con mi preparación para estos Juegos Centroamericanos que vienen en un mes y medio. Por cierto, me tengo que ir a Colombia a prepararme para estos Juegos. ¿Cuándo te tienes que ir para Colombia? Esta semana, probablemente entre el jueves y el sábado. Y ahí estaré un mes y medio y ahí salgo a... A Veracruz. A Veracruz. A Veracruz, ven. A competir a los Juegos Centroamericanos. ¿Y el pana también sale a competir? No, no. ¿Qué te toca este año a ti? No, lastimosamente en los Juegos Bolivariano el año pasado sufrí una lesión y todavía estoy padeciendo, pero poco a poco, recuperándome a las venideras competencias, representé al país. Aquí te mando... Un saludo te manda el padre Numa. No sé si tú lo conoces. Que por favor, que Dios lo bendiga, que lo admiro y lo animo a que siga siendo ese joven estrella del deporte y orgullo revolucionario. Te felicito, Mervin, por esa libertad de espíritu que manifestaste ayer. Cuídate, te lo escribo un padre que todo el mundo le tiene aquí mucho respeto. Pero, más allá de ese odio, yo creo que hay un país, una Venezuela potencia, que está haciendo todo lo que tiene que hacer, todo lo estrictamente necesario para que estos jóvenes salgan. ¿Cómo ves tú ese fortalecimiento del deporte, de la disciplina deportiva? Definitivamente, es transparente, es claro, que en los 15 años de gobierno se ha invertido mucho dinero, los atletas están teniendo mucho más beneficios, de eso yo no tengo la menor duda. Quizás habrán algunos casos que tienen sus problemas, sus rollos, donde no le llegan los recursos, porque siempre todo no puede ser tan con color de rosa. Claro, los rollos entre las federaciones que hay, las cosas allí. Sí, incluso la Federación de Atletismo, yo fui uno de los que tuvo muchísimos problemas, hoy día está por el canal. Fíjate, yo quería preguntarte sobre eso, Rubén, a ti sobre todo, porque Rubén, para que ustedes se enteren, uno estuvo en los Juegos Olímpicos, estuvo en el Patricio del Maratón de Boston, ganaste el Maratón de Pibu. Pibu, Récord Nacional. Fuiste Récord Nacional y bueno, recuerdo muchas cosas de Rubén en lo que fue el deporte en la Cuarta República, y bueno, te recuerdo en el 23, bueno, uno corría, uno entrenaba, pero no como decían ustedes, claro, lógicamente, uno corría porque tenía que prepararse físicamente por otros tipos de situaciones políticas. Miren, ustedes se preparaban para la cuestión deportiva. La diferencia, Rubén, que tú ves, en este momento, a lo que fue el apoyo en la Cuarta República a las delegaciones deportivas que fueron olimpiadas, en tu caso que estuviste en olimpiadas. Hálame un poco de eso. Mira, de verdad, yo hice el equipo nacional durante 16 años y en la Cuarta, para mí fue muy complicado, igual que para el compañero Carlos Carazona, que en ese momento éramos los mejores maratonistas del país. Recuerdo que en los Juegos Olímpicos, dinero, olvídalo. Estuve dos meses en Ecuador, siempre fue una carrera deportiva donde yo recibía un dinero, era porque corría las carreras populares, que son las carreras de calle, y algunas invitaciones a nivel internacional. Fue muy duro, porque no te daban los recursos. O sea, había recursos, había dinero, pero no te los otorgaban. Hoy día, a mí me costa bastante que peleé con la Federación Venezolana del Atletismo, y hoy la Federación Venezolana del Atletismo le está dando los recursos a sus atletas. Y la diferencia es abismal, porque yo recuerdo cuando yo llegué a Atlanta en 96, me recuerdo que me llamaron para entregarme 100 dólares, no, pero si no me han dado durante este año ¿para qué yo quiero 100 dólares? Yo sigo solidario y para solo, usted no agarre nada tampoco. No, no, yo no agarro nada. Recuerdo que en el año 94, un 6 de mayo, respecto a lo ocurrido el domingo con la carrera que hizo Mario en Blanco que ganó con la ficha y que fue interesante, yo corrí con el Movimiento Revolucionario Boliviano 200. Hice segundo, eso parece en el tiempo, se fue a buscar, yo lo tengo en mi casa. Yo corrí mi carrera y salí contento, me ganó mi compañero Carlos Tarazona, en el final yo salí, estaba mi mamá que fue la única carrera que fue en mi vida deportiva. La última vez que yo, la única vez que hablé con mi madre a través de un medio de vía telefónica fue de Venezolana de Televisión, yo creo que fue en el 96. ¡Naguara! ¡Aló mamá! Sí, empezamos a hablar. Cuando yo terminé San Celestino, Marvin, yo solo me acuerdo que me dieron duro por acá. No me acuerdo más nada. ¿Quién fue? No sé. Marvin, por hacer, por hacer, por hacer, porque quería hacer algo que yo quería hacer. Claro. Marvin, ¿qué ejemplo tienes de esos corredores de la Guardia Vieja? Tarazona, Mónica Sarmiento, Rubén Maza, todo, 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 esa gente que dejó, cuando se corría con Alpargata. ¿Te imaginas? También de mi entrenador, Tomás Zárraga, que le agradezco mucho, estoy en donde estoy gracias a él. Este, el sacrificio que han tenido todos ellos, como tú dices hace rato, que no tenían prácticamente ayuda, sino que lo que hacían lo hacían por amor y sin ningún tipo de ayuda y prácticamente sin ningún beneficio, pues, por lo menos para ellos tener una mejor vida y todo eso. Entonces ese sacrificio me ha enseñado a mí que no es fácil, pues, que hay que luchar, que nosotros los deportistas por lo general somos gente que venimos de barrios, de sectores así populares, que no tenemos muchos recursos, pero nos dedicamos a sacrificarnos, pues, para lograr tener una vida mejor. Sí, ya que en este caso es porque tenemos algún talento en el deporte y tenemos que aprovecharlo. Marvin, si tuviese la oportunidad en este momento, tuvieses enfrente, alguna de esas personas que escriben cosas tan feas por ahí, que dicen cosas tan feas, ¿qué le diría Marvin Blanco a esa persona? Pondría, yo creo que me pondría a conversar, tendría que pasar él para saber exactamente qué haría, pero creo que conversar como que por qué dice eso, o por qué, o qué piensa, cómo hablar. Pues, a ver, para llegar a algo, pues, y no estar peleando por, oiga, no hablar y luego si es por eso tomarnos un café o algo, pero nada, de esa pelea yo no estoy con eso. ¿Está tu familia en sintonía ahorita? Sí. ¿Con toda seguridad? ¿Aquí todo el mundo te está escribiendo cosas que no utiliza casi el Twitter, que tiene que utilizarlo más que un compañero Nataniel, que es amigo tuyo, no sé, está escribiendo, el Twitter ahorita está, y hay que recordar que el Twitter tuyo es Mervin, ¿cómo es? Mervin, Venezuela, Ben. Mervin, Ben, ¿no? Mervin Blanco, Ben. Mervin Blanco, Ben, así que ahorita lo vamos a empezar a seguir. Bueno, mensaje, estos muchachos mañana tienen que entrenar a qué hora? A las seis. A las seis de la mañana, ¿verdad? Yo mañana voy a correr con ellos. Ya estaríamos durmiendo. Ya estarías durmiendo. Bueno, entonces nosotros vamos a pedirle un mensaje a cada uno de ustedes para que ustedes se vayan a dormir y para entrenar el día de mañana. Así que empecemos con el profe y seguimos hasta allá. Ok. Primeramente quiero decirle que estamos muy contentos por el mensaje que se dio ayer. Hay que continuar luchando hasta la victoria. Le pido a toda esa juventud que adelante, que tenemos un camino. Hasta la victoria siempre, hermano. Hasta la victoria siempre. Compa. Bueno, primero que nada un saludo a nuestro presidente, al ministro Antonio Álvarez por la ayuda que nos presta. La Federación Venezolana de Atletismo que mi lesión me ha ayudado a que yo siga en mi carrera y que realmente cese la violencia porque nosotros todos somos venezolanos y es muy fuerte ver cómo nos estamos destruyendo unos con otros y no es fácil. No es fácil vivir esto porque uno ya no puede andar en la calle ni siquiera porque... No, eres del gobierno, eres de apoyar al gobierno, te quieren hacer algo, ese no es el caso. Ese fue un sector que se dejó secuestrar por el odio y la violencia. Por lo menos lo que le pasó a Marvin que lo agreden verbalmente por los medios. Entonces esa no es la idea. Nosotros no hicimos eso con ningún tipo de política. Igual pasó con Limardo cuando ganó la medalla de hoy. Nosotros no hicimos con ningún tipo de política sino para que ya se acabe todo y baje la guardia porque hay que estar unidos y que... Si no nos toca vencerlos, más nada de todo. Esa es la idea, de que todo es posible porque... ¿Cómo va a pasar eso con un medallista olímpico, Rubén Limardo? O sea, la medalla no es para un sector, la medalla la trajo para toda Venezuela y deberían sentirse orgullosos de la medalla que él trajo, que ya quisieran muchos países de potencia tener esa medalla que tuvimos aquí en Venezuela y en vez de alabársela lo que están es criticándosela de que... O sea, que tú no albergas ningún odio con esas personas, al contrario lo invitas a que... No, no, más bien... Quieres conversar con ellos. Claro, claro. Es por qué dicen esa pregunta porque... Es precisamente cuando nosotros conversamos con estos panas, es conocer esa parte humana pues de ellos que... Ustedes ven, por ahí muchos que dicen ser atletas también. Nosotros respetamos sus posiciones, las de cada quien, nosotros las respetamos. Pero hay gente que está envenenada, que está muy radicalizada y el llamado es ese precisamente a la conversación, a entender, a respetar las posturas de cada quien. O sea, la vida es otra señores, es esto, esto es la vida. Jóvenes haciendo otra patria, construyendo la patria, construyendo revolución, construyendo lazos de vida y de unidad. Bueno, muchísimas gracias muchachos por haber venido. Un aplauso para los compañeros. Un aplauso. Para Marvin, Marvin Blanco. Toda la buena vibra y que te vaya bien por allá, por Colombia. ¿No te vas a reunir con el presidente estos días? ¿Dónde te reuniste? No, 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 no. Presidente Nicolás Maduro, compadre, ¿se volvió a estar en este programa? Si lo llama tiene que ir. ¿Vas a entrenar con el presidente Nicolás Maduro? O a jugar básquet. Bueno, muchísimas gracias muchachos por haber estado acá. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos ya. Al regreso venimos con una parte de unas cosas que encontramos desde Miami. ¿Venimos con el ácido moriático? Sí, venimos con el ácido después porque queríamos que la buena vibra estuviese ahorita en este momento y después vamos a mostrar unas cosas que en verdad están buscando la confrontación. Vamos al corte y ya regresamos.